Que ya no cagó nada más, si me han dicho que te asiento, cuando te aliento de mi alma, silencio, que eres en tu corazón, si al rodar en tu portón, una lágrima echa el dolor, me detuvo en tu corazón. Una banda de creer en tu casa natal, solo que la araña, el teño, el teño, el tuyo y el de los sá. Tampoco existe quien se ponga, aunque sea vuelto el tramo, todos un cruz. Una banda navas que tristeza y que tu carriera, ¿Dónde estás para decirte que hoy te vuelvo arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu amor, mi amor. Sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz, de la nada me responde. En la cruz, en la cruz de tu calor, cuando robo a tu piel, me he hecho el resabatón. Me ha robado en tu pulcón una lágrima hecha de mi pobre corazón. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, me he hecho el resabatón. ¡Ahora, no me sientes! ¡Qué seguro! ¡Qué seguro! ¡Ay, tu amor es seguro! ¡Nada nada más que tristeza, ¡ay, que a tu nadie! ¡Ay, tu nadie! ¡Ahora, no me sientes! ¡Tú, donde estás! ¡Para decirte que yo le voy a ir ¡Tua neverita! ¡Ahora, no me sientes! ¡Tú, amor! ¡Ahora, no me sientes! 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 ¡Ahora, no me sientes!